Bueno, el primero que ya les había platicado, el doble sentido, fue este congreso de diseño. La idea de Renato Brito de hacer esa imagen era, pues bueno, era como iba a ser en Tijuana, la idea que fuera como de un table, pero como lápiz y como señalética. Y como les platiqué, perdimos dinero como si lo hubiéramos tenido. Fue muy complicado, pero la verdad es que fue un éxito. La producción de los eventos las ves desde tu perspectiva como productor y lo ves como asistente. Ya cuando eres productor y asistente de un evento, lo ves más como productor. Bueno, así lo veo yo, no sé ustedes. Fueron alrededor de 400, 500 personas, todo el mundo feliz, el evento súper bien. El invitado especial era David Carson, que era un diseñador que en ese momento era como, bueno, eso y unos años antes era como el exponente de diseño. Y que sí llegó porque tienen la fama de que se invita y no llega. A mí ya me pasó en mi segundo congreso, se invitó y no llegó. Y luego en el séptimo congreso, como venía Neville Brody, que era como su competencia en algún momento, se invitó y ya salimos hasta peleados. No me borró del Facebook y todo. Porque me dice, es que a lo mejor voy. Le digo, órale, si vienes, no te voy a poner a una conferencia porque ya me dejaste plantada una vez. Pero si quieres, pues te pongo un cuarto, te vienes a las comidas con nosotros, como hanging out, ¿no? Con todos. Y me dijo, bueno, déjame ver. Y al rato, ay no, pues la estoy viendo muy complicada. Le digo, la misma payasada contigo toda la vida. A esto hablo de mi approach con la gente, de mis modos norteños a veces, como que a la gente no le cuadran mucho. Le digo, ay, siempre estuve con la misma payasada de voy, no voy. Y dice, pues no soy speaker. Le digo, pues aunque lo fueras, ¿no? Ya me dejé y entonces ya me borró del Facebook y todo. Esquina Norte es el que les digo que era como mi bebé. Fueron 10 años de rogarle a todo el mundo de, oye, si no me vas a dar dinero, dame una comida para 20, dame tres pesitos, dame papelería, dame lo que sea, ¿no? Te lo cambio, ve que tu gente vaya al congreso y todo. Pero fue como sentar el precedente y las tablas de todo mi trabajo, ¿no? Aprendí a hacer las cosas. El primero fue demostrar de alguna manera que una sola persona sí podía hacer el evento, porque ese era el paradigma, ¿no? Ay, si tú te crees mucho porque quieres hacer el evento tú sola, no, pues le quiero dar continuidad a un proyecto. Y yo digo, yo creo, según, como me conozco a mi contexto interno, que sí la libro. O sea, ya vi cómo, ya le hallé, sí se puede. Sí fue complicado. El primer año, uno de los conferencistas que venía de Australia, Ken Cato, me dijo, si quieres no volverte loca, literal, no vuelvas a hacer el congreso tú sola, ya la llevan a 10 años, ¿no? Pero las experiencias, la verdad es que son increíbles por lo que les comento de pensar a futuro. Si bien la gente queda muy contenta cuando vas a las conferencias, sales todo motivado, o sales deprimido de, güey, o sea, yo nunca voy a llegar a hacer eso. El primer congreso al que yo fui fue de Laiga, fue en San Diego, se llama White Conference, se lo recomiendo. Y, o sea, estaba, para los que son diseñadores, estaba Carlos Segura, estaba Eric Spikerman, estaba Shepard Ferry, estaban John Maeda, o sea, los meros pesados del diseño. Entonces, pues, sí sales, aparte que sales con la cabeza caliente de tanta imagen y de tanta cosa, sales deprimido de, güey, ¿cuándo voy a llegar a hacer eso? ¿No? Está, sí, está complicado, ¿no? Pero fue buena experiencia. Yo detecté que había un problema de apatía con los universitarios porque, pues, a todos nos pasa, todos hemos pasado por ahí. Ay, este güey, ¿qué me va a decir? ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Los profesores qué? ¿No? Todos pasamos por eso, entonces ya no lo sabemos. Entonces, digo, si el problema, tenemos un problema de apatía en la universidad, nos vamos un grado antes, nos vamos a la prepa y empezamos a invitar a estudiantes de preparatoria que fueran al evento pagando un precio mucho más bajo para que les sirviera como orientación vocacional. Si bien los de comunicación, pues, ¿sabes qué vas a hacer? O un arquitecto, ¿sabes que al final qué vas a terminar haciendo construcciones? Para los diseñadores gráficos en ese momento, pues, igual no tenían muy definido qué iban a hacer. Muchos pensaban que íbamos a vivir de hacer logotipos y camisetas, ¿no? Entonces, era ampliarles la perspectiva. Y no me dejarán negar, aquí mi compañera estaba en la prepa y luego me dijo, ¡ay, yo era de las que fui de preparatoria! Y le digo, ¡ay, perdón! No sé si te jodí la vida, perdón. Bueno, eso es bueno escucharlo. No todos dirán lo mismo, asumo. Conocí a muchísima gente, muchos diseñadores, muchos diseñadores internacionales con los que he seguido en contacto y con los que recientemente vi como a tres, uno que tuve en el Congreso en el 2003, uno en el 2005, otro en el 2007. Y lo que me dio mucho gusto fue que todos recuerdan tanto Tijuana como el evento con muchísimo cariño, como que ha sido el de los más raros, más eclécticos y todo. Eso es parte del contexto, ¿no? Terminábamos en las conferencias, terminábamos en la zona roja. Y no era, y yo les decía, no era por ser irrespetuosos, sino que eso es parte de, ¿no? Es lo que vivimos, es nuestro contexto. Entonces, pues también tienen que conocerlos. Llega un momento en que somos como antropólogos, ¿no? Que vamos a las ciudades así a conocerlos. Entonces, bueno, Tijuana en la Tercera Nación, ya se los platiqué, fue un festival cultural, por llamarlo de alguna manera. Fue las exhibiciones de, en la línea, en la canalización del río, la presentación de un día sin mexicanos en la línea, atrás de la monumental, o sea, se podía ver desde los dos lados, un ciclo de literatura, la exposición en arco. Después estuvo, una parte que a mí me gustó mucho, fue que a los chavitos de secundaria, no sé si primaria y secundaria, no recuerdo, pero llegaban los camiones, entraban a la canalización del río y había varios amigos mutos como guías de turistas. Entonces, les iban explicando a los chavitos qué era lo que estaban viendo, qué eran imágenes de Tijuana, imágenes de obra de artistas, graffiti, diseño, había muchas cosas. Entonces, les iban explicando a los chavitos qué era eso, qué era eso que estaban viendo. Entonces, al final, se les daba una convocatoria en el que ellos, a través de un texto o un dibujo, decían su interpretación de Tijuana. Se hizo un libro y ese libro se volvió, bueno, se cabildió para que fuera libro de texto. Entonces, era el primer libro a nivel nacional de identidad de los propios chavitos hacia su estado. Entonces, está increíble porque veían armas, veían violencia, veían drogas, veían prostitución, pero veían cosas buenas. Es una ciudad, como les decía, que abraza a todos, que veían gente de otros países, que si no podían cruzar o eran deportados, aquí se quedaban y empezaban a trabajar y todo. Entonces, era un libro súper fuerte porque estaba hecho por los mismos chavitos. Un catálogo se hizo, bueno, fue como dos años de varias partes de este proyecto. Después, me llaman de la Ciudad de México para hacer un proyecto. Me recomienda también, hablando del contexto, una amiga de Mexicali que se fue a San Diego, me recomendó con alguien de México y terminé trabajando en este proyecto que se llama La Ciudad de las Ideas. Para los que ubiquen, es como un TED, es una conferencia de gente de, como mentes brillantes, científicos, artistas, músicos, investigadores, escritores, etcétera, etcétera. Y se hace en la Ciudad de Puebla, ahorita fue su décimo aniversario, yo estuve en los dos primeros y ya tenían un equipo armado cuando yo entré y fue explicarles a los chavitos como mi experiencia, porque para ese tiempo yo llevaba ocho congresos haciéndolo sola y sin recursos, pues ya más o menos le aprendes, ¿no? Y después ya me quedé con mi zona de confort, que son los speakers, entonces era rastrear a los premios Nobel o a los científicos por, así, por todo el mundo, contactarlos, negociarlos, mantenerlos informados, pagarles que tuvieran su documentación, su boleto de avión, su hotel, su todo. Y el día del evento, como en el Congreso, pues andarlos pastoreando, ¿no? Terminas, al final son como niños chiquitos, de, ¿y qué tengo que hacer? Ya te mandé una carpeta con información. No, pero dime qué tengo que hacer. A ver, vente. Entonces los llevas así como pastor, ¿no? Los andas pastoreando para todos lados. Después eso me llevó a renuncio, porque el director es muy complicado y a veces como parte de mi contexto interno, yo no tengo el humor de estar aguantando cierto carácter o ciertas actitudes. Entonces renuncio y le hablo al director de Tijuana en la Tercera Nación, que estaba en México, le digo, oye, ya renuncié a este proyecto. Si sabes de algún otro, algún otro proyecto aquí o en el resto del mundo, pues ahí te encargo. Él traía en ese momento un proyecto muy grande para el Bicentenario. Y también era muy largo, muy complicado y de muchas partes. Primero se hizo un libro de historia con Enrique Florescano. Después se hicieron las adaptaciones pedagógicas para primaria y secundaria. Se imprimieron alrededor de, arriba de 20 millones de libros para todos los chavitos del país, primaria y secundaria. Y este libro traía una separata que empezaba un examen de conocimientos de varias partes. Luego se hizo con la CEP todo un estudio de cuántos niños tenía que haber de escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas indígenas y otros dos sistemas ahí de escuelas que no me acuerdo en este momento cómo se llaman. Pero se hizo así para que estuviera equilibrado y al final terminaban ganando mil niños. Y lo que ganaban era una beca que les pagaba del grado inmediato superior al que estaban cuando hicieron el examen hasta terminar la universidad. Era conseguir los mil millones de pesos que costaba el chistecito y luego era hacer un fía y comiso, se hizo también un programa de televisión, eso es como de premios de concursos de conocimiento. Pero pues también fueron años de trabajo y de muchos detallitos, detalle muy fino de los eventos. Renuncio, otra vez por mi tema de mi contexto interno, renuncio y termino trabajando primero en la Asamblea Legislativa, que ya es gobierno en la Ciudad de México, por el abogado del director del proyecto, cómo estos enlaces y cómo todo lo que se entreteje pues termina funcionando para algunos de cierta manera. Trabajo en la Asamblea Legislativa, que es como la Cámara de Diputados Local de la Ciudad de México. Estaba como coordinadora de asesores del Oficial Mayor, que es como el que controla todo el presupuesto de la Ciudad de México. Renuncio. Yo tengo algo que mi contexto interno me hace. Aparte que no aguantar a la gente es como, ¿por qué estar en donde no quiero estar? ¿Por qué ser infeliz? A mí no me gusta, me encanta lo que hago, soy buena haciéndolo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener la vida jodida? No se vale. Entonces, por eso renuncio y vuelvo a renunciar. Entonces, lanzarse al abismo es bien difícil. O sea, salirse de la zona de confort es bien difícil, pero al final terminas siendo feliz, porque no aguantas actitudes, porque no aguantas tratos, porque no es lo mismo así de, sí, vamos a trabajar y nos quedamos hasta la madrugada haciéndolo, a de puta, ya son las seis, todavía no vamos a salir, ¿a qué hora nos vamos a ir? O sea, no se vale ser infeliz, porque eso es infeliz a la demás gente, ¿no? Y, bueno, eso me llevo después de las renunciadas, y me vuelven a llamar, porque necesitan a alguien que saque la chama. O sea, me toca trabajar en la Asamblea Constituyente, y me toca hacer toda la logística, porque, bueno, muchos igual y sabrán, el DF deja de ser DF para ser Ciudad de México, como otro estado, ¿no? Entonces, pues, como todos los estados, tiene que tener una constitución. Entonces, se crea una Asamblea Constituyente, se hacen unas votaciones, y se determinan 100 monitos, que son los que van a terminar haciendo la constitución. Por mandato constitucional, el jefe de gobierno tenía la prerrogativa de entregar un proyecto de constitución. Como muchos sabrán, pues, hay muchos intereses, y, pues, bueno, tenían que estar cubiertos sus intereses. Y después, la Asamblea Constituyente, pues, se encargó así como de deshacerla, hacerla pedacitos, volverla a construir y demás. Y a mí me tocó toda la logística, se escucha, pues, bien fácil, y les dice, ay, pues, hacer una constitución, un libro, o sea, un libro, termino siendo, ¿no? Pero no, es súper complicado, porque son sesiones muy largas, son comisiones de cada uno de los temas, y, aparte, son intereses, pues, son intereses políticos, es tener a gente que no está de acuerdo, PRI, PAN, PRD, PST, todos los demás, en contra, y horas y horas de debate, gente muy delicada, pues, tenían, no sé, un Porfirio Muñoz Ledo, dos ministros teníamos, que eran senadores, diputados, o sea, gente que tenías que tratar con pinzitas, y que por reglamento de la Asamblea Constituyente, pues, no había tanta bronca, tenían, dicen, ah, pues, pueden entrar con dos personas, nada, pues, está fácil, ¿no? O sea, son 100, 300 personas, fácil. Pues, no, pues, cada diputado llegaba con hasta 12 personas de apoyo, el que le carga el café, el que le carga el portafolio, el que le toma las fotos de frente, el que le toma las fotos de atrás, el que sí trabaja y le piensa y hace el texto, el que lo asesora, o sea, muchísima gente. Llegó un momento en que teníamos 800 personas en tránsito y era todos tratarlos con pinzitas y que sí, ¿qué se te ofrece? Oye, es que ya no sirve tu internet. A ver, uno, es una PC, no tienes que expulsar tu USB porque ya no estamos en 1900. Ya la memoria caché, funcionaba de diferente manera. Dos, no expulsaste tu USB, expulsaste la tarjeta Wi-Fi. O sea, a ese nivel de gente con la que teníamos que tratar, ¿cómo saco una copia? Así de, güey, están las copiadoras, pues ahí te va diciendo la pantallita, o sea, todo. No, bueno, era hacerle el trabajo a 800 personas al mismo tiempo y todo era para allá y todo era hacerlo bien y todo era, fue un trabajo muy complicado. Este, yo después a mi jefe, ya en diciembre, que ya estaba yo agotadísima porque yo era la primera que llegaba y la última que me iba, dije, yo me voy a ir en febrero de vacaciones. Me dice mi jefe, ah, muy bien. ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? No, güey, me voy febrero de vacaciones, ya todo el mes. No estoy pidiendo permiso, estoy avisando. Este approach que les digo, no con la gente. y al final, el presidente de la mesa directiva me pidió que hablara a nombre de, pues, de todo el equipo de logística, el gran equipo de logística, que éramos 13 personas, para atender todas estas demandas y este gentío, me pidió que diera un discurso. A mí la verdad es que yo no soy de estar acá enfrente, bueno, estas son excepciones, ¿no? Yo no soy de estar acá enfrente, mi trabajo es tres bambalinas, ¿no? La producción es estar atrás y haciendo que cosas como estas sean posibles. Y, pues, al final, di un discurso emotivo en el que decía, pues, yo soy de Baja California, voy a cumplir apenas 10 años y me tocó vivir un proceso histórico en la Ciudad de México con gente súper importante y ya sí busco, yo decía, es que como uno de los, curiosamente, nosotros atendimos mejor a los del PRD por el jefe de gobierno sin que se notara, aparte teníamos que hacer eso, ¿no? El PR, así que no se nota que le estamos dando preferencia a los demás. Este, evidentemente a Don Porfirio Muñoz Ledo y a otros personajes que, pues, bueno, si tienen casi 90 años, pues, que no se te vayan a quebrar ahí en ese momento, ¿no? Eso, en serio, tienes que pensar en todo como productora, yo no, a ver, un día Don Porfirio Muñoz Ledo se me queda a la mitad de las escaleras, pues, me dice, es que ya no puedo subir, pues, ¿qué haces? Pues, te lo cargas, o sea, con su enfermero, su escolta y lo agarras así como de muertito, ¿no? Así que puede ser muerto. Pero, pues, tienes que pensar en todos esos detalles, ¿no? Y, pues, la experiencia te lo va dando, entonces, ya al rato negociar con que nos prestaran un mini elevador que nada más subía a la oficina al rector, pero, pues, ya no tenía que subir las escaleras, ¿no? Que era lo difícil. y eso fue, le digo, para mí fue súper emotivo porque al final un diputado del PRI termina agradeciéndome en pleno, o sea, en el pleno donde se hacen las votaciones y es que cuando alguien revisa, así que, ¿cómo hicieron la constitución? Y se van a las minutas diarias, va a decir mi nombre, ¡qué increíble! O sea, eso era algo fascinante para mí en ese momento, ya cuando lo mencioné de esa manera, ¿no? O sea, ya queda en la historia de la Ciudad de México que yo soy de Mexica, de México, ¿no? Si bien yo digo, ¿de dónde eres? Yo soy de Tijuana porque Tijuana fue la... ¿Por qué? No, porque fue donde estudié, donde empezó mi carrera profesional, así lo que ahora soy, y la gente que me rodeaba, lo mismo mis amigos de Mexicali que quiero con todo el alma y todo, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, esos han sido los proyectos más importantes que he hecho, asumo que ya me pasé un chorro, este... Bueno, ya. Síguile, síguile. No, ya, ya, ya acabé, eso era lo último que les quería decir, ¿no? Cómo su contexto los va llevando a otros lados y cómo los hacen quedar en los anales de la historia, ¿no? Es increíble. Y, pues bueno, ya es todo. Aplausos. 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 Aplausos.